¿Qué es la cooperativa? Y tengo una salida laboral y estamos trabajando muy bien porque ahora por ejemplo tenemos fiestas que van a ser solamente reciclados, entonces estamos juntándonos para trabajar todo lo que se ha reciclado. El primero surgió hace 15 años más o menos, empecé como hobby vendiéndole a mis amigas y todo eso y bueno después se fue el boca y boca y me animé, me animé a participar en ferias, después empecé a hacer souvenir, ahora hago souvenir a pedidos. Bueno este verano estuvo a full todo el tema que fue caracoles y eso, así que bueno hace 15 años empecé como hobby y ahora ya tengo un emprendimiento que también ya le incluí aros, collares, acero quirúrgico y piedras. Tienes sus pros y sus contras, o sea justamente al ser independiente puedo disponer de mi tiempo, de mis horarios, pero a ser feriante y emprendedora también incluye, me pierdo fines de semana en familia, nos agarra lluvia, días de sol, de calor. Nos costó bastante todo el tema ahora con el tema de la suba de precios, de las cosas, de los insumos, nos está costando un poco adaptarnos a los nuevos precios y eso, pero lo bueno que puedo disponer de mi tiempo y es algo que pasó a ser un hobby a mi trabajo y algo que amo hacer. Yo trabajando en la panería de mi sobrino, quise tener otro ingreso y le pedí a mi mamá que podía hacer y me dio la receta mi abuela con el pan de mandioca, de ahí arranqué y empecé a hacer todo con ingredientes autóctonos, tanto budines como panes. Después surgió una posibilidad de parte, entonces estaba economía social y me hicieron hacer el alfajor chaqueño de Algarroba. Hay que ponerle el pecho como dice y salir adelante nomás.